El día de hoy les quiero hablar sobre la clase Ectatomas, que es la reina grande que tengo, la que me queda. Luego de leer un rato me di cuenta de muchas cosas. La verdad que es muy importante cada vez que tengan una clase de hormiga diferente leer cómo se comportan, cómo se cuidan. Y pues yo no había hecho la tarea completa y me di cuenta luego de leer que hay muchas características de esta especie que me obligan a cambiar la forma en la que la estaba cuidando. Lo primero que me di cuenta es que esta especie es semiclaustral. Eso quiere decir que parte del tiempo están bajo tierra escondidas o dentro de su nido y la otra parte del tiempo están explorando, caminando, cazando. Y pues yo la tenía en un tubo de ensayo encerradita y casualmente yo sí me daba cuenta que la reina, la que murió, la anterior, tenía ya mucho tiempo, ya tenía más de un mes encerrada en el tubo de ensayo y se estaba como deprimiendo, casi no se movía, se enrollaba, se quedaba como enrolladita ahí. Y yo en un momento pensé que estaba muerta porque estaba enrollada en los huevos, pero casi no se movía. Y resulta que esta especie necesita una zona de forrajeo, incluso la reina. En vista de esto, pues yo había comprado unas cajitas de forrajeo que pensaba que tenía que usar cuando la reina ya tuviera los primeros nurses, las primeras hormiguitas que nacen, que son las que le ayudan al principio, que son un poco más pequeñas y tal. Yo pensaba, como normalmente se hace con las recomendaciones generales que le dan a uno, es que no hay que mudar la reina hasta que nazcan las primeras nurses, las primeras hormiguitas. Pero en esta clase, en esta especie, no aplica. En esta especie la reina sí forrajea, la reina sale sola, ella deja los huevos y ya sale, va a casa, come, luego vuelve y está pendiente de su prole. Así que conecté el tubo de ensayo a esta cajita que estás viendo, es una cajita de forrajeo para reinas. Normalmente se conecta cuando la reina ya tiene nurses, como les comentaba, pero para esta especie no es tan necesario. Incluso la conecté anoche y ella esta mañana la vi forrajeando. Lo que pasa es que dejé esta grabación a ver si podía captarla en cámara con una mejor calidad, pero no salió más. Bueno, cuando prendí la luz del cuarto donde estaba se asustó y se metió en el tubo de ensayo, que estaba un poco más arriba. Pero pues tengo esta grabación que no se ve tan bien, es bastante cortica, pero ahí se alcanza a ver que la reina está comiendo. Y ahora que estamos hablando de comida, resulta que las indicaciones normalmente cuando tú recibes una reina es que la alimentas una vez y esperas hasta que nazcan las primeras nurses para darles comida viva o comida cruda y que esas hormiguitas nuevas ayuden a la reina. Pero esta clase no, esta clase la reina es capaz ella sola de comer, de alimentarse, porque ella tiene que forrajear. Y esta clase, las ectatomas, son carnívoras y carroñeras. Y esto las hace una especie difícil de cuidar. Aparte de que son como que, bueno, según lo que leí, son algo sucias. O sea, ellas llenan su hormiguero con restos de comida y todo eso. A la gente como que no le gusta mucho esta especie o cuidarlas por esa razón. Así que esta hormiga tiene que comer animales vivos o casi muertos, grillos, moscas, come otras hormigas, incluso come carne. En esta ocasión yo le estaba dando un pedazo de pechuga, ya que pues a Nirvana le damos en su comida, le damos un poquito de pechuga desmechada para que se coma sus pepas porque no le gusta comérselas solas. Aproveché, le quité un pedacito, se lo puse y ahí en el video, bueno, lo voy a volver a poner por acá. Ella estaba comiendo. Y bueno, ya para finalizar, acá les dejo una toma de la reina donde se puede apreciar mejor los huevos. Ya pues aquí lo que queda es esperar. Para las próximas tomas pues lo pondré en vertical. Aquí pues se me olvidó y lo puse en horizontal. Entonces toca esta parte, no se ve tan bien. Y bueno, para hacerlo aquí en formato teléfono, ¿no? Eso era todo. Quería compartirles esta información por si alguno llega a capturar una reina de estas y que espero que les sirva. Y nada, hasta la próxima, amigos.